Hola, hola, aquí andamos, miren, les andamos mostrando, verdad, aquí andamos entreteniéndonos con estos pequeños jóvenes que vamos a dar una pequeña vuelta, vamos a refrescarnos, vamos para el río, aquí estamos haciéndoles este video para que se entretengan con nuestros videitos, ahí miren, esto es la palmera, miren, aquí andamos en la palmera de Chiripa, de Colón, miren esos dos personajes, van para el río, miren, ahí van con su agua en el lomo, miren, entonces miren, que bonito, miren, andamos en la naturaleza, miren, estas son las palmeras, que se sacan de aquí, Harry, de las palmeras, contame, el coquito, el coquito, pero de que sacan del coquito, sacan el aceite, la manteca exquisita, miren, del coquito, ya no miramos alguna cabeza madura por ahí, sacan, cuando ya está de punto, el aceite y la manteca ahí, aquí, pasan por la extractora y de ahí sale el aceite, si, es el lugar donde hay una planta donde preparan el, se llama coapalma, donde hacen la manteca y el aceite, va, entonces más adelante, vamos a mostrarles, se llama la manteca exquisita, estas son las, vamos para el río, vamos a darnos un chapuzón, estamos en, en Colón, verdad, aquí se llama Chiripa, aquí ya sacudiéndose y más polvo, entonces vamos a, a darnos una vueltecita y aquí andamos enseñándoles, que conozcamos todos ahí juntos, miren, y disfruten de nuestros videos ahí, este, compartan y, y denle like a nuestros videos, suscríbase ahí y toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser usted el primero en ver los videos los que subimos día a día, y seguimos, miren, seguimos en la caminata, miren, nos falta todavía, les cuento que ya voy cansada, ya voy cansada, ya voy, con la lengua de corbata, pero la gana de andar conociendo y pues vamos a dar una disfrutadita ahí, chapuzoncito, entonces aquí estamos, miren, estas son las palmeras, ya voy cansada, les cuento, está, está empezando ya a refrescar aquí, pero venimos del puro sol, uy, qué les hay, oiga la chicharra, por ahí, oiga la chicharra, ay, no, no me digan de culebra, porque me dan millo, ni quiera, dios, estaba viva, uy, con una gran culebra, había la vez pasada por acá, esperen los ojos, porque perdieron una culebra, ya llegamos, todavía no, ya vamos llegando, ya van soplando, pero va a grabar ahí al río, vamos a hacerlo para que se entretengan ahí nuestros seguidores, conociendo también, ay, perdón, cuatro van allá adelante, la albaca, pucha, sí, ¿ya está en el aire? no, llevaba para que se entretengan ahí, no se te ha pegado, voy a ponerla en una ollita, hacia arriba, arriba en unas tablas, decimelo, me encanta cocinar con albaca, a mí, albaca, albaca, albaca en soperado, al frijoles, al pollo guisado, rico, bueno, no van a creer que es que llevamos hambre, pero es que pues nos gusta cocinar con monte, me encanta echarle albaca, al pollo guisado, ya vamos llegando, ya vamos llegando ya al río, ya, ya que es un burro, siempre vamos a necesitar ya, ya se empieza a oír la bulla del agua, qué bonito, ¿verdad? solo árboles, venía a recoger piedras, mira, para bajarle, ¿en qué venían a recoger piedras? ucha, después de la llena de piedras, la llena de piedras, bonitas piedras, si se miran, si se miran, si se miran las piedras ahí bonitas, vamos a ver, vamos, miren, ya está el río ahí, no llegamos, pero si les ocurre, ¿dónde van a agarrar? ojo hay vidrios, están alegres, porque vieron el agua, miren, miren los que alegres, como que nunca habían visto el río, una hamaca, una hamaca tienen allá, bueno, vámonos para donde vamos a ir, vámonos pues, una piedra caliente y puse el pie, miren, deténgase ahí, cuando la vía nos quedaron, estas piedras son muy sobrevadas, pero es que es difícil, dos patadas, hacíamos un buen, allá, le denme un poquito, arriba, y será que vamos a ir a caminar un poquito arriba, si, para que grabes la cosa, si, o no, quédate larga, miren que rico se ve, y eso va a quedar ahí, no, después vamos a ir a caminar, o ahorita, hay que refrescarnos, no es rápido, vaya, ya no es de ahora, no, y hay piedras, cuidado amor, no se va a tirar así, miren, hay piedras, no, pero ve, no me golpeé, hola, así se lava, miren, así se lava, miren, ay, vamos a grabar la seña aquí, a la catracha, miren, así es como se lava, miren, ya termina, no crean que yo no lavo así en piedra, yo también he lavado en piedra, ahorita para la llena me tocó ir a un lugar a quedarme la segunda llena y nos llevaron a una quebrada a lavar no teníamos como lavar entonces ahí lavábamos ahí hay lavaderas pero no hay agua si, pues si tal vez alcancen a ver ahí la sardinita no me cae el teléfono al agua mira que bonito no, 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 no 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 ya voy cerrando eso cerrando y ya está listo mira ¿hasta dónde ios de nadando? no, no si, me parece que no voy a venir pero no si, me va a caer en los oídos mira, me vieron nadando rápido mira, mira mira, me vieron una piedra mira, me vieron nadando mira, me vieron una piedra mira, me vieron una piedra hay llorna ahí ay cae la tira por ahí para allá para allá a los catrachos 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 mire jajaja ya prendieron, ya prendieron, dale like dice toque la campanita ya me voy a ir a dar un chapuzón les cuento, ya vamos a ir a meternos ahí a refrescarnos esta muy bonito, mira muy rica esa agua muy así con este sol que hay bueno con esta toma nosotros nos quedamos hasta un próximo video y bendiciones estamos en Chiripa en Colón